En Bodegas Robles mantenemos los valores y los principios de nuestros abuelos, utilizando la tecnología disponible en la actualidad, y eso lo conseguimos practicando una agricultura sostenible. Cultivamos las uvas ecológicas con la mayor intensidad y calidad de sabores y aromas, vigilamos su proceso natural y trasladamos toda esa riqueza del fruto al vino. En el viñedo manejamos una cubierta vegetal viva, que incluye especies silvestres autóctonas de raíz corta y flora variada. Esta cubierta aporta nutrientes a la vid de forma natural, mejora la fertilidad del suelo y evita su erosión. Además atrae a los insectos beneficiosos que controlan las plagas. La fermentación de nuestros vinos se realiza con levaduras autóctonas presentes en la tierra, el entorno y el viñedo. Llegan a la bodega adheridas a la piel de la uva. Estas levaduras transforman el azúcar en alcohol, aportando a nuestros vinos su identidad. No usamos aditivos sintéticos ni tratamientos fitosanitarios, reduciendo cada año nuestra huella de carbono. Y siguiendo con el compromiso medioambiental, hemos creado la botella del vino, una botella reutilizable como la de antaño, además de acortar los canales de distribución, acercando a productor y consumidor. De esta manera, conseguimos la máxima expresión de la tierra y el viñedo. Nuestro trabajo nos permite elaborar vinos con aroma y sabor, reflejo de su tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!